pendiente se cayó esa vieja tiene algo esta esta yo si 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 pues yo la reporte yo igualmente la reporte yo igualmente la reporte que no me dejó hacer nada pues yo la reporte pero si se tiene algo tiene algo tiene algo y es una cuenta veteranisima y es una cuenta veteranisima si 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 es que inmediatamente es como si tuviera autoapuntado como si supiera donde esta uno porque inmediatamente yo salí de una vez me daba piso casi es raro 1176996 a ver que es lo que es para burro aquí modo activo dice aquí el mod activado la buena parce ahí esta el gatito pues que entre invitemos a otro pues ahí o bueno 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 que entren aquí falta uno que entre por código de una bandita como estamos por acá lipro uno a ver si entra holi saludito para yurelin como estamos ah buenísima buena la banda activo mi gente activo 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 todo el mundo quien me regala una cuenta en sur yo quiero tener una cuenta en sur pero nadie me la regala brother oiga es que así sea así sea boxaica para ir a jugar en sur oiga que pasaría verdad con el man ese de ares ares es que se llama como es que se llama ese mencito que el que iba a jugar conmigo la otra vez este cookie el día el día que iba a jugar el conmigo yo precisamente no jugué ese día ve la 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 coincidencia no bueno ahora sí avina ipro mi hijo y yo estamos viendo tu directo verdad ay dígale que saluditos de parte del ipro dígale que un saludito y que se porte bien juicioso cuantos años tiene tu hijo ya cuantos años tiene tu hijo hola moni el que no es su le gustan las dietas ay esa moni si hola lenner como estamos bienvenido ese man está en directo dice si lenner ese man está en directo dice quien estaba en directo el man tenía algo ese man tenía algo bro ese man no es muy raro bro ey por acá por acá elisaías ipro insanín como anda saludos papurrito elisaías velásquez brother elisaías velásquez como que es del sur si no estoy mal si o que el sureño a ver a ver a ver a ver inmediatamente salía yo y una vez me daba pinzo que mentira no mano pero es que me estoy volviendo como medio no pero no llegan no llegan no llegan nadie pues yo también le subí el de pedí pero como que lo voy a bajar otra vez que juicioso ustedes dicen algunas palabras que no entiendo y me quedo modo que pedo no entiendo ey ey money money ponme cuidado este este juicioso es que se porte bien juicioso es que se porte juicioso es que se porte bien si que le haga caso a la mamá eso es juicioso cumplirá 5 añitos en octubre eres el niño perfecto porque es 100% juicioso y humilde dice ah o sea juicioso es que se porte bien no esto para el cristian guadalupe uy mira el cristian guadalupe por fin volvió por fin media década no es lugar que solo sabe subir mira ah que raro que raro que suba mira con xm8 que nos reventen a todos y que a ninguno nos dejen ni siquiera disparar bueno que raro si o que que raro y que no no nos dejen uy parce es que mira esa habilidad tan ratona brother ay parce como pienso que no creo que no nos van a dejar ganar hola percy hola patrón del bien dice el patrón del bien buena 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 uy todos tienen esa habilidad bro 1 2 3 3 de la escuadra ellos tienen esa habilidad brother esa habilidad ya está muy rota creo que garena va a hacer algo con esa habilidad estoy seguro 100% seguro que esa habilidad la van a nerfear uff osea todo el mundo ahorita es con esa habilidad esa es la habilidad que está de moda Dimitri Dimitri la habilidad de moda en estos momentos hace años que no venía bro un mes creo y veo que sigues igual de pues la arma no no va a pensar que uno va a cambiar de la noche a la mañana para que me veas bien 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 que juegue estupendos porque estoy utilizando algún luaker de resto papi no tengo paredes ay no tenía paredes pero no es que jueguen bien que digamos ay no tenía paredes parce no pero ese gatito juega más quien sabe quien que este man bro buena dylan uy el único que juega ahí bien es dylan hola joniker como estamos activo mi bro dice el ismael que buena vibra papi buena guanaco guanaco 503 tienes guanaco 503 ah baila o sea a ver la gente no es que esta gente no es que juegue bien sino que nosotros estamos jugando mal esa es la vuelta la habilidad de dimitri combinando con otras habilidades pasivas te reviven en 3 segundos ah si inmediatamente inmediatamente te revive con oliva y con y con y con ¿cuál es el otro? este dimitri ¿el otro cuál es? tiba no tiba no es está lloviendo dice ¿verdad? ay mano ojalá por aquí lloviera también arriba ay mano llegué 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 buena 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 epa mano por acá ahí pero cuando vuelves a ser un bebé dice no ya no más uy como se le ocurre decir eso no ya no más bro ya no más ya se cerró la cantina mano se cerró la cantina mi vamos muchachos se puede se puede ganar vamos hola jose dimitri con con tibia con tibia y oliva en tres segundos esa es la habilidad esa es la habilidad esa es la que dice jose jose garcía esa es la habilidad gracias gracias yo niker si tomamos la buena buenísimo vamos a quitarla vamos a remontar a ver si se puede épale vamos a ver si